El MBA en el sector de empresas de las infraestructuras, organizado por la EOI y por Estructuralia, en su fase online me ha parecido muy bien estructurado, muy bien organizado, muy conveniente para profesionales jóvenes que estamos un poquito ocupados y no podemos dedicar tiempo para hacer un máster presencial. Una experiencia muy fructífera porque te ha ayudado a compartir conocimientos con personas desde otra perspectiva y otros países. La opción de hacer un MBA en la EOI especializada en el sector de las infraestructuras y fui averiguando poco a poco y como aspecto muy positivo vi que estaba enfocado no solo al mercado español sino al latinoamericano, que es la tendencia natural que tenemos que tener desde España. Es un elemento diversificador, yo creo que clave para seguir avanzando y conseguir no salir de la rueda, un poco del empleo y del negocio, básicamente. Ha superado todas mis expectativas, esto en razón a que veníamos de una fase en la que el intercambio de experiencias y conocimientos era de manera virtual, pero hemos tenido la oportunidad de conocer a nuestros compañeros, a profesores, a personas que han superado todas las expectativas. Tanto a nivel de profesorado como a nivel de contenido, como a nivel de instalaciones, en general la valoración muy buena. La experiencia de compartir aquí en la fase presencial y poder conocer diferentes proyectos y otro estilo de vida, el país me ha parecido interesante, me han gustado mucho los paseos que hemos hecho a diferentes empresas. La parte técnica y teórica, muy interesante y adaptada a lo que es el mercado nuestro de las infraestructuras. La metodología me ha parecido muy eficiente, ha permitido y facilitado la interacción, la transferencia de conocimientos, la oportunidad de compartir con personas de otras culturas, escuchar la experiencia de otros profesionales. Tenía una carencia en cuanto a conocimientos, en el tema de gestión de empresas, el tema financiero y para mí yo creo que el temario hasta ahora está siendo muy acertado y creo que estoy cogiendo los conocimientos que realmente me faltaban en ese sentido. La parte online inicialmente era algo que me generaba muchas dudas, cuánto iba a aportar para mi conocimiento y realmente ha superado mis expectativas. La forma de trabajar con el EOI, la plataforma de información y toda la documentación aportada realmente ha sido muy, muy interesante. Nos ha permitido a todos poder compaginar nuestro trabajo con la formación. Hoy en día cualquier ingeniero, cualquier profesional que quiera avanzar en su vida profesional necesita seguir formándose y sabemos que es muy duro con los trabajos que ahora mismo tenemos. Entonces la formación online te permite poder adaptarte, poder llevar el ritmo que tú quieras, que tú puedas para poder seguir formándote, seguir mejorando profesionalmente. Las personas que de pronto son temerosas porque sea una parte online, porque sea una parte presencial, no, no tengan miedo. Es una parte que es una fase que los ayuda a poder trabajar y poder estudiar, poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. Nos han dado muchas de sus experiencias, de sus conocimientos y sobre todo que han confiado en nosotros, en nuestra capacidad de asimilar lo que ellos nos están enseñando. Nos han ayudado a nosotros mismos a creernos en lo que hacemos mucho más, a darnos muchísimas herramientas para poder seguir adelante. Y lo más importante que hemos captado este presencial para mí ha sido creernos que podemos llegar a alcanzar nuestros sueños. Hemos tenido la fortuna y la buena suerte de contar con un equipo de profesores muy, pero muy calificados. Son personas que vienen a compartirnos sus experiencias internacionales. Tarde o temprano vamos a tener que salir fuera y creo que nos enriquece a todos un poco lo que nos pueden aportar los compañeros de fuera y lo que este máster nos da en cuanto a orientación en otros mercados y en cuanto a normativa en otros mercados. Ha sido muy excitante. Realmente el nivel profesional y no solamente de los profesores sino de los alumnos ha sido extraordinario. Y entre todos hemos logrado crear un grupo en el que ese intercambio de experiencias y de vivencias ha hecho que este MBA más que algo simplemente académico se haya convertido en una buena parte de nosotros enriqueciendo nuestros conocimientos, nuestra propia experiencia y nuestra actitud como futuros directivos. También hay compañerismo en una parte online. No os penséis que uno se siente solo mediante foros, mediante e-mails, mediante Skype. Estamos siempre en contacto todos los compañeros por lo que no os penséis que es una vivencia solitaria. Es de compañeros y en general es una experiencia que todo el mundo debería de pasar por ella. Yo ahora mismo si quisiese hacer cualquier tipo de negocio o carrera profesional en Colombia, en Perú, en Costa Rica, en Ecuador, pues tendría muy buenos contactos porque son mis compañeros del máster que ya se ha convertido en amigos. Muy feliz de que me asociedan a la MBA entre la estructuralia y la EOI y la infraestructura. Hoy he conocido los estudiantes, son personas fabulenta y son muy contentos de la carrera. y creo que lo que hace para ellos es mucho de lo que estamos haciendo en Kaplan y Estructuralia. Es sobre ser internacionales. Tenemos oficores en Londres, Singapur, Nueva York, Washington y es genial tener estudiantes de Colombia, Perú y Madrid. Es increíble para estudiantes ser internacionales. También lo que hacemos con el aprendizaje online, trabajando con partners, aprendizaje a ser personalizado para las personas, aprendizaje a ser portable para las personas que vivan tan busy vidas, pero también la oportunidad de reunirnos y trabajar con profesores y tecnologías de aprendizaje. Y creo que este es el futuro de la educación y creo que habrá más y más personas estudiando en este modo en los años a partir.